Hola mis amigos, para los que no me conocen mi nombre es Ariadna Coltellacci, he trabajado en muchas novelas de Telemundo y últimamente he tenido la felicidad de formar parte del elenco de Eva La Trailera. Ha sido un éxito mundial internacionalmente para la cadena de Telemundo en más de 60 países. Le quiero dar las gracias a la cadena de Telemundo porque he formado parte de ese elenco. Ha sido una dicha que todo actor pueda expresar la pasión. Mi pasión es el arte, mi pasión es ser actriz. Así que por eso es que hoy les vengo a compartir una información muy importante. ¿Conocen lo que es el SAC Aftra? El Screen Actor Guild, la unión de actores. Yo soy miembro del SAC desde el 2006. Llevo 11 años sabiendo lo que es abrir el correo de tu casa y recibir residuales por trabajos que hiciste hace muchos años. Me siento feliz de sentir una unión que me avala. Y es por eso que un grupo de actores nos hemos unido, esta vez para pedirle a Telemundo, señores, vamos a votación, queremos trabajar bajo contratos de la unión, queremos tener regalías, seguro médico, pensión. Y yo recibo una carta de Telemundo que me dice, no votes, renuncia a tus derechos. ¿Por qué? ¿Por qué, señores Telemundo? Porque si le hemos dado a nuestro corazón, ustedes me dicen que yo renuncie a mis derechos. No me parece justo, en lo absoluto. Por eso es que yo he decidido votar sí. Yo formo parte de este movimiento. Y soy muy feliz de que podamos haber llegado a este momento histórico para los actores de Miami. Yo recibí mi boleta y la boleta es secreta, pero yo decido mostrarla. Yo estoy votando que sí. Amigo actor que estás viendo este video, no dejes, no dejes de ejercer tu derecho y vota. Ahora, si recibiste esta boleta, necesitas votar. Necesitas votar, la doblas, la verde, la colocas en el sobre azul, el sobre azul lo colocas en el sobre amarillo, firmas y mandas tu voto, es tu derecho. Así que yo te digo que yo voté sí. Apoyamos al SATAFTRA. Gracias.